Hola amigos de YouTube, espero que les agrade esta canción, saludos para Luis David Pérez, Juan Carlos Pérez, Mauricio Pérez y todas aquellas chicas que son mis fans ahorita en este momento, gracias, mil gracias. Esta canción se llama Ven, ven. Ven, ven, lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo, volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo. Mire de kilómetros sin ti, nuestros caminos se cruzan al fin, quisiera ser un niño que ha olvidado crecer, para estar bailando contigo una vez más, robando las flores de tu jardín. Y decirte, las cosas que no supe decir, buscaremos la luz que irá iluminando un mundo que parezca tan pequeño, al lado de nuestro amor, con la ilusión de volver a ser como ayer. Caminando de la mano tú y yo, siempre seremos un par para los dos. Ven, ven, lejos de los malos sueños, con donde nuestro amor no sienta miedo, dame tu mano, siempre habrá un motivo para sonreír. Ven, 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 lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo, volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo. Gracias. Y pues, denle like, suscríbanse, muchas gracias por los que ya se han suscrito, y pues vamos a dar el duro para alcanzar la meta, un millón de consejos y discusiones, gracias por todo.